¡Aleluya! 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 Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la Capilla de la Casa Santa Marta, hoy 27 de abril, lunes de la tercera semana de Pascua. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube y así también a todas las personas que están con nosotros a través de nuestro portal vaticanews.va. Un saludo especial a todas las familias, congregaciones religiosas, comunidades parroquiales que nos están siguiendo a través de Facebook Live y un saludo también especial a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están con nosotros en esta transmisión en directo desde la Capilla de la Casa Santa Marta en esta tercera semana de Pascua que acabamos de iniciar. Precisamente con la imagen de la Virgen María que tenemos ahora recordamos que el día de ayer el Papa Francisco celebró la oración mariana de la Regina Cheli y en esta oración mariana el Papa comentando el Evangelio de este domingo que nos narra la experiencia de los discípulos de Maús, nos invitó a realizar tres pasos para encontrar a Jesús, el primero es abrir el corazón, el segundo es leer el Evangelio, la palabra de Dios y el tercero es dejarlo entrar, invitarlo a casa para que él pueda estar con nosotros, como le dijeron los discípulos de Maús, Señor quédate con nosotros. También el Santo Padre ha recordado que nos estamos acercando al mes de mayo y en este sentido el 26 de abril ha emitido una carta al pueblo de Dios en el cual nos invita a rezar asiduamente el Santo Rosario. Lo mismo el día de ayer, domingo 26, ha recordado después de haber rezado a la Madre de Dios la importancia de poder pedir a la Virgen la intercesión para poder combatir este tiempo en el cual estamos pasando por duras pruebas. El Papa volvió a pedir que recemos el Santo Rosario en el mes de mayo para afrontar este tiempo de prueba con fortaleza. Así que llevemos adelante este compromiso para prevenir y curar el paludismo también ha invitado el Papa Francisco que afecta a muchas poblaciones al igual que el coronavirus. Con estas intenciones y también con todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, damos inicio a esta celebración eucarística. Pongamos todas estas intenciones en manos de Dios en el altar de su palabra y de su cuerpo. Oremos hoy por los artistas, que tienen esta capacidad de creatividad muy grande, por el camino de la belleza. Ellos nos indican el camino a seguir. Que el Señor nos dé a todos la gracia de la creatividad en este momento. Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga, llamada de los Libertos, como también otros originarios de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero, como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al Espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon, Este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín, tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Feliz el que sigue la ley del Señor! Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré tus preceptos, porque tus prescripciones son todo mi deleite, y tus preceptos mis consejeros. ¡Te expuse mi conducta y tú me escuchaste! ¡Enséñame tus preceptos! ¡Instruyeme en el camino de tus leyes, y yo meditaré tus maravillas! ¡Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley! ¡Eligí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí! ¡Eligí el camino de la mentira y de Dios! Aleluya, Aleluya, Aleluya No de solo pan vivirá el hombre, pero de todas las palabras que saldrán de la boca de Dios. Aleluya, Aleluya El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, Aleluya Este es la aclamación al Evangelio que ahora escucharemos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan. Después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió, Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Entonces, ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, escuchemos al Papa Francisco. La gente que había escuchado a Jesús durante toda la jornada, y que después tuvo la gracia de la multiplicación de los panes, y que vio la gracia y el poder de Jesús, quería ser los rey. Antes iban donde Jesús para escuchar su palabra, y para pedir la sanación de algún enfermo. Y se quedaron todo el día escuchando a Jesús, sin aburrirse, sin cansarse, muy cansados, pero estaban ahí, felices. Pero después, cuando vieron que Jesús le daba de comer, una cosa que no esperaban, entonces dijeron, este será un hombre, una cosa buena para nosotros, seguramente será capaz de librarnos, del poder de los romanos, y de llevar el país adelante. Y se entusiasmaron bastante para ser los rey. Su intención de ellos cambió. Vieron esto y pensaron, bien, una persona que hace estos milagros, que da de comer al pueblo, puede ser un buen gobernante. Habíamos dimenticado en ese momento el entusiasmo, que la palabra de Jesús, pero en ese momento olvidaron el entusiasmo, que la palabra de Jesús, hacía nacer en sus corazones. Jesús se alejó y fue a orar. Se ve que la gente se quedó ahí. Y al día siguiente buscaban a Jesús, porque decían, debe estar aquí, porque vieron que no había subido en la barca con los demás. Estaba ahí un barco y ahí se quedó. Pero no sabían que Jesús los había alcanzado a los demás caminando sobre las aguas. Por eso se decidieron ir a la otra orilla del mar, del lago de Tiberiades, para buscar a Jesús. Y cuando lo vieron, la primera palabra que le dicen, «Rabí, ¿cuándo has venido aquí?» «Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?» Como quien dice, «No entendemos, esto nos parece algo extraño». Y Jesús les hace regresar a ese primer sentimiento, a ese sentimiento que tenían antes de la multiplicación de los panes, cuando escuchaban la palabra de Dios. «En verdad, en verdad les digo que ustedes me buscan no porque han visto los signos como al inicio. Es la palabra que los entusiasmaba y los signos de la curación, sino porque han comido pan hasta saciarse». Jesús revela la intención que ellos tienen dentro y les dice que han cambiado de actitud. Y ellos, en cambio, en vez de justificarse, «No, Señor, han sido humildes». Jesús continúa, «Date vida a fare no por el chivo que no dura». Y Jesús continúa diciendo, «Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios Padre ha dado y marcado con su sello». Ellos se preguntan, entonces, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Este es un caso en el cual Jesús corrige la actitud de la gente, de las personas, del pueblo, porque se había alejado del primer momento, de la primera consolación espiritual y había tomado un camino que no era el correcto, un camino mucho más mundano que evangélico. Esto nos hace pensar muchas veces que nosotros en la vida comenzamos por un camino que escuchamos a Jesús y tomamos los valores del Evangelio y a mitad del camino nos viene otra idea, vemos otra señal y nos alejamos y nos conformamos con una cosa más temporal, más material, más mundana puede ser y perdemos la memoria de ese primer entusiasmo que hemos tenido cuando escuchábamos hablar a Jesús. El Señor nos hace regresar siempre a ese primer encuentro, a ese primer momento en el cual Él nos ha visto, nos ha hablado, nos ha hecho nacer dentro de nosotros ese deseo de seguirlo. Esta es una gracia que tenemos que pedir al Señor y en la vida tendremos siempre esa tentación de alejarnos porque vemos otra cosa que puede ir bien, esa idea es buena y así nos alejamos de este camino. Pidamos esa gracia de regresar siempre a ese primer momento, no olvidar, no olvidar mi historia. Cuando Jesús me ha visto con amor y me ha dicho este es tu camino, cuando Jesús por medio de tanta gente me ha hecho entender cuál era el camino del Evangelio y no otros caminos un poco mundanos con otros valores, volver al primer encuentro. No me siempre acolpito que a mí siempre me ha impresionado que entre las cosas que ha dicho Jesús una de las cosas en la mañana de la resurrección es vayan donde mis discípulos y díganle que vayan a Galilea, allí me encontrarán. porque Galilea era el lugar del primer encuentro, allí habían encontrado a Jesús. Cada uno de nosotros tiene ese primer encuentro, ese primer momento en el cual Jesús se ha acercado y nos ha dicho sígueme. en la vida sucede estas cosas que le ha pasado a esta gente buena porque ellos eran buenos y dicen qué cosa tenemos que hacer y enseguida obedecieron. Pero también nos alejamos y buscamos otros valores, otras hermenéuticas, otras cosas y perdemos la frescura de esa primera llamada. El autor de la carta a los hebreos nos recuerda también esto. Recuerden los primeros días, la memoria, la memoria del primer encuentro, la memoria de mi Galilea cuando fui llamado por amor, cuando me dijo el Señor sígueme. con la invitación de pedir al Señor la gracia de no perder la memoria de ese primer encuentro, de no perder la ilusión cuando Jesús nos vio y nos llamó y nos dijo sígueme, presentemos nuestras ofrendas. bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti Señor nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor en verdad en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque él no cesa de ofrecerse por nosotros intercediendo continuamente ante ti inmolado ya no vuelve a morir sacrificado vive para siempre inmortal por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar de alegría ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 este momento de oración con el Señor a quien le decimos bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su santísimo corazón bendito sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la incomparable Madre de Dios la Santísima Virgen María bendita sea su santa e inmaculada concepción bendito sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su casto esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén y ahora ante Jesús abramos nuestro corazón y recordemos ese primer momento en el cual nos llamó y nos dijo sígueme pidamos y ofrezcamos todas nuestras intenciones y necesidades Amén y en sus latas amén gloria patria filo el Espíritu qui sanctu adorio Amén. 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 Dios Todopoderoso que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde por nuestro corazón en la fuerza de este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Invitamos a todos nuestros oyentes que están siguiendo esta transmisión a realizar el signo de la cruz y recibamos todos la bendición. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haber tenido este momento de encuentro personal con el Señor en el cual hemos pedido que encienda esa gracia y que no olvidemos ese primer momento en el cual nos ha llamado y nos ha invitado a seguirlo, ahora se procede a la reserva del Santísimo Sacramento en el Tabernáculo. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con los gestos litúrgicos conclusivos, el Papa Francisco va dejando la capilla de la Casa Santa Marta mientras se entona este himno mariano del tiempo pascual, el rey Nachelli. El Papa Francisco saluda a la Virgen y también recordemos su invitación de que durante el mes de mayo podamos rezar intensamente el Santo Rosario por todas las dificultades que estamos atravesando. Los invitamos a seguir en sintonía de vaticannews.va. El día de mañana transmitiremos también la celebración eucarística desde la Casa Santa Marta. Soy Renato Martínez y agradezco a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy han estado con nosotros. Un buen día, laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Un buen día, laudetur Jesucristo. Un buen día, laudetur Jesucristo.